Bueno, pues, como sabíamos, ya habíamos comentado nosotros ya en la previa, sabíamos que Cáceres iba a salir con una intensidad importante durante los primeros diez minutos, sobre todo en la primera reunión de los tres o cuatro primeros minutos. Creo que se ha juntado eso con un gran acierto en el triple, nos han metido cuatro triples en menos de minuto y medio. Nosotros no acabamos, cuando nos han metido el segundo triple, no acabamos de encontrar nuestro ritmo defensivo, nos estaba costando mucho. A partir de ahí, yo creo que hemos empezado a rotar, hemos empezado a encontrar nuestro ritmo desde la defensa, hemos empezado a presionar, hemos empezado a meter canastas fáciles y eso nos ha permitido coger un poco de ritmo. Creo que luego sabíamos que en el segundo cuarto, el tercer cuarto, iba a pasar un poco lo mismo que en el primero, pero hemos estado mucho más cautos y ya estábamos dentro del partido, sabiendo, controlando en todo momento el partido. Y bueno, creo que la diferencia ha sido clara en el juego interior. Nosotros hemos metido 50 puntos de juego interior y hemos ganado el rebote con 16 rebotes más. Y también ha habido momentos en los que es cierto que hemos jugado bien el balón, pero Cacés ha llegado bien a los tiros. Hemos fallado y hemos sido capaces de ir al rebote y coger el rebote. Al final hemos acabado con 16 rebotes ofensivos, que habla bien del equipo. Bueno, un partido que sabíamos que era difícil, que era complicado. Encima la gente está apretando durante todo el partido y bueno, al final, pues contentos por la victoria y un partido más. Hola, buenas tardes. Con ese tercer tercero de inicio, ¿has pensado que se podía repetirlo del Palma de Valladolta? Bueno, he pensado que no estábamos en el ritmo que queríamos y que no habíamos estado avisando durante tres o cuatro días antes que cualquier equipo, cualquiera, esté en la situación en la que esté. Cuando viene de una derrota importante, lo más normal en el siguiente partido, y más si juega en casa, es que tenga mucha actitud, mucha intensidad, jugar por encima del nivel. Y sabíamos que iban a salir así. Han salido así y se ha juntado con que han tenido un porcentaje increíble en la línea de tres. Nos han metido tres o cuatro triples en los primeros dos minutos que eso les ha hecho romper el partido. Sabíamos que no iban a tener el mismo porcentaje de tres durante todo el partido, aunque han estado casi en un 45%, un 42% de tiros de tres, y nos han metido 12 triples. Pero claro, los cuatro primeros triples han marcado un poco la diferencia. ¿No? Bueno, es un poco normal. Hemos sacado ahí, hemos hecho un parcial importante, nos hemos tranquilizado un poco. Ellos han seguido apretando porque ellos están jugando la vida. Están jugando el descenso y era normal que empezaran a apretar y empezaran a saltar dos contra uno como locos, sin control, y nosotros en vez de ir a meter canasta hemos querido mantener un poco la diferencia y se nos ha ido comiendo poquito a poco. Bueno, es algo que tenemos que mejorar. Cuando hemos roto el partido y ya estamos a 12, pues seguir atacando y seguir teniendo nuestro juego y no pensar en que esa diferencia la podemos mantener hasta el final. Normalmente, yo nunca te pregunto el tema de trago, pero yo creo que tienes algo que decir al respecto de la situación de la trago en el cuarto último y en el amplio rojo. No, no, creo que al final los árbitros cometen errores y aciertan, igual que nosotros lo hacemos. Nunca he hablado ni me oiréis hablar del arbitraje. Creo que los partidos los ganamos y los perdemos los jugadores, el entrenador y los equipos, no las decisiones arbitrales, por supuesto. Y está claro que al final han habido decisiones arbitrales, pero seguramente si nosotros no hubiéramos perdido la renta de 12 puntos, pues no habría habido un final ajustado. Si al final la última bandeja que tiene Jeylon solo va al aromas duro, pues no habría habido prórroga. Se había acabado el partido. Hemos jugado, hemos hecho la pizarra, ha salido perfecta, ha salido Jeylon, ha hecho una bandeja solo y la ha fallado. Ahí no habría habido prórroga. Entonces, pensar en que ha habido otra cosa, al final tenemos que mirar en los errores que hemos cometido nosotros para que no vuelvan a pasar. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere va a un testo. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos en el dragón la vuelta de la vez como un equipo donde hace millar H.S.U.A. Cáceres 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 tiene para el testo.